A la mía lo que realmente le importa es su oro porque es todo un negocio que ellos tienen y solamente pues quiere explotar. Si esa agua se intoxica, está en peligro la vida de 600 mil personas. Las peores son las del oro, porque echan cianuro a los ríos. Lo que imprima es los intereses de las grandes inversiones de las grandes multinacionales así hay que arrasar con el medio ambiente.